Música ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Te trae todo el día mareado La del moño colorado De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del moñito rojo Me quisiera yo casar La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Ya parece que le digo Que no la puedo olvidar Mi corazón se estremece Y empiezo a tartamudear Ya parece que le digo Que no la puedo olvidar Mi corazón se estremece Mi corazón se estremece Y empiezo a tartamudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado 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 Si, 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 si Selan de la mañana Yo voy a preguntar Mi corazón se estremece Tu rugas la clan Mi corazón se estremece En tantas de amigos En tantas de mamas No voy a preguntar Mi corazón se estremece Si, 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 mante m眺a Gracias por ver el video.